¿Cómo yo, Zoraida Vélez, hago uso de los productos del sistema Feel Great? Esa es una pregunta que siempre me están haciendo. Pues mira, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es utilizar mi botella, llenarla hasta la parte de arriba y vaciar el contenido de mi unimate, ¿ok? A mí me gusta tomármelo frito, o sea que yo le echo hielo, lo mezclo y poquito a poco me lo voy tomando. Vengo aquí a mi computadora, me pongo a chequear mis correos electrónicos, bla, 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 con lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y por ahí sigo mi mañana y poco a poco me voy tomando esto que está aquí. Cuando yo veo que se me está acabando la mezclita del unimate, en este caso yo tengo aquí mezclado unimate, esa soy yo, con el matcha. Yo siempre tengo una botella extra de agua y le voy echando más agua a mi botellita. Esa soy yo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo sigo haciendo mis cositas del día, si tengo que ir a trabajar, me voy a trabajar. Si no me toca trabajar todavía, me quedo en la casa, hago lo que vaya a hacer. Cuando me toca comer, que ya pasaron mis horas de ayuno, ya sean 16 horas, o quizás las horas que hayan pasado, porque quizás no tengo hambre y pasaron 18 horas, 20 horas, lo que sea, o yo simplemente quiero que pase más tiempo, porque quiero hacer más horas de ayuno, pues entonces cuando me toca comer, dependiendo de lo que yo vaya a comer, si yo voy a comer quizás carbohidratos, por ejemplo, me voy a comer mi sanguichito, por decirlo así, pues entonces cojo el balance y lleno mi botella de agua hasta donde dice balance, ¿verdad? Lo pongo ahí, echo el contenido del balance en la botellita, lo mezclo. Me gusta tomármelo con agua fría, esa soy yo, porque yo pienso que si me lo tomo con agua fría, me estoy tomando como un juguito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en el caso del balance, usted se lo tiene que tomar rapidito, porque recuerde que el balance es una fibra, y si usted deja que pase mucho tiempo, se va a poner bien gelatinosa y espesa. Usted se lo toma inmediatamente, el balance se lo va a tomar inmediatamente, y entonces va a pasar a comerse lo que usted se quiera comer. En mi caso, mi sanguichito, con lo que sea, con jamoncito, con queso, con un huevito frito, con lo que usted se lo vaya a comer, pasan mis cuatro o cinco horas entre una comida y la otra, porque recuerde que usted no va a hacer meriendas con este sistema, y entonces cuando me toque comer la segunda comida, dependiendo lo que me vaya a comer, esa soy yo, si voy a comer carbohidratos otra vez, si voy a comer quizás arroz, si voy a comer quizás unos tostoncitos y qué sé yo, vuelvo yo y me tomo el balance. Si usted no come más carbohidratos, pues no se lo tiene que tomar, eso es una decisión muy personal. Yo he decidido seguir tomando mis dos balance y mi unimate por la mañana. Yo todavía estoy con el método viejo porque a mí me funciona así. Entonces, es usted el que va a decidir si usted va a seguir el sistema, con un unimate y dos balance, o si va a seguir el sistema con dos unimates y un balance. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema nuevo, cuando usted vaya a hacer su compra, le va a traer dos cajitas de unimate y una sola cajita de balance. Pero si usted quiere tomarse dos balance, usted tiene que comprar adicional una cajita extra de balance. Recuerde que entonces usted tiene que añadirla porque no le va a venir en el kit. Esto es una decisión muy personal y usted va a crear su propio kit. Recuerde que esto es salud metabólica. Cada cuerpo es diferente. Usted conoce su cuerpo. Usted sabe lo que tiene que hacer y usted sabe lo que le funciona y lo que no le funciona. Recuerde que esto es lo que yo hago, lo que yo, Zoraida Vélez, coach de salud metabólica, asesora, distribuidora del producto Feel Great, hace. Como yo le digo a mi grupo de apoyo, yo le digo a usted qué hacer, pero usted decide al final de cuentas lo que usted va a poner en práctica porque es su cuerpo y es su salud. Así es que dudas o preguntas me pueden dejar saber y nos vemos en un próximo video.